¿Tú sí sabes algo de plomería? Ahí está la fuga de agua. No tengo nada que ver con la desaparición de Luis Miguel Arisa. Mi nieta, tu nieta. La hija de Marco Tulio y Elena era Valentina Díaz. ¡Mirá! No puede ser, es ella, Valentina. Bueno, no sé cómo hizo esa desgraciada, pero logró engañarnos a todos. Fernando, ¿qué está pasando en esa casa? ¿Qué hace usted aquí, padre Sebastián? Mejor me voy a la cabaña. Y voy a tener que vendarme el tobillo porque si no, no voy a poder continuar. Tío, Aurelio. Ah, ¿qué tal? Necesito que vengas a verme. Gracias. Llegamos al final del camino, Valentina. Estás acabada. ¿Qué estás diciendo? He llegado a pensar que todo esto fue un plan de Valentina y Felipe Ramírez. Gracia, Gracia, déjala que yo tengo el arma, Gracia. Déjamela a mí, no lo matas. ¡Chumana! ¡Chumana! Si Valentina tiene a mi hija y le hace daño, yo no voy a tener piedad con ella. La atraparon, se la llevaron. ¡Maldita sea! Ahora sí, esta maldita no se va a escapar de la muerte, pero esta vez será a mi manera. Insista en decirle a la gente que Elena vive en el cuerpo de Valentina porque no te van a creer. ¿Usted sabía que Valentina Díaz era la hija de Elena? ¡Auxilio, Ale, que me ayude, que me está caída! ¡Auxilio, Ale! ¡Auxilio, Ale, que me ayude, que me ayude, que me ayude, que me ayude, que me ayude. ¡Auxilio, Ale, que me ayude, que me ayude! Fernando, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estupidez es esa? No, no, no. Ninguna estupidez. Valentina Díaz era mi verdadera nieta. No, Fernando. Eso es absurdo, eso no puede ser. Valentina Díaz no podía ser la hija de Elena, ¿por qué? Porque si no, ¿Giovanna qué? ¿Giovanna? Giovanna fue un error mío, Brasil. Cuando supe que mi nieta existía, decidí ponerle una trampa a tu padre. Vendí a Giovanna. Para poder averiguar si el pietro sabía si era su nieta o no, el viejo no cayó. Por eso estuvimos hablando hoy, ¿sabes? O sea, ¿qué? ¿Papá lo sabe? Ajá. ¿Entonces es verdad? Fernando, tú me estás diciendo la verdad. Valentina Díaz era la hija de Elena. ¿Hay alguien ahí? ¿Por favor, ayúdenme? Si alguien me escucha, necesito ayuda, por favor. ¿Alguien me escucha? Gracia, ¿por qué me haces esto? ¿Dónde me trajiste, Gracia? ¿Adónde? No, esto es ridículo, Cirilo. Es que yo no puedo más. Es que es el colmo ni que tú te hubieras guardado el tesoro en el mismo final del mundo, óyeme. Jovito, yo me quedé pensando en eso que dijo el señor Ovidio de que iban a guardar en el sótano. Dice que unos aparatos delicadísimos y todo eso. ¿A ti no te parece sospechoso? ¿Qué sospechoso tiene? ¿Al fin y al cabo esta no es su casa? Yo sé, Jovito. Pero es que ese hombre Ovidio no es un comerciante. Él vive de la renta de la gente. Mira, Cirilo. A mí no me interesa saber si son gáncer o no lo son. No me interesa ni lo quiero saber. Lo único que quiero es encontrar el tesoro de tu tío para podernos largarte una vez por todas. No, ¿qué? Y por favor, ve tú. Ayúdame a buscar en algún lado. Mira cómo estoy cansado. Dale, dale. Yo voy a buscarme. ¡Jobito! Creo que lo encontré. Ay, mi madre. ¿Dónde? Quédate, quítate, quítate. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué pasa? Gracia, Gracia, déjala que yo tengo el arma, Gracia. Déjame la mira, papás. ¿Por qué Gracia no me mató ahí mismo? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Qué? ¿De qué te ríes, Gracia? Aquí no hay nada simpático. Se trata de la hija de mi hijo Marco Tulio, mi hijo mayor. Fernando, estamos hablando de Valentina Díaz. La boxeadora de la que tantas pestes hablaste. La mujer que mandaste matar. Claro. Yo no sabía que Valentina era mi nieta. Ni haberlo sabido jamás, la hubiera utilizado de la manera que lo utilicé. Mi hija de Marco Tulio para mí es algo sagrado. Valentina Díaz, la amiga de Elena, terminó siendo su hija. Todo está muy claro, Fernando. Esa mujer nos engañó a todos y vino por lo suyo. No, no, no. No, no, no. Ella no sabía nada. Me lo hubiera dado a entender. Ella sabía, todo el mundo sabe. Cuánto amo la memoria de mi hijo. Todo el mundo. Sí. Tal vez tienes razón, Fernando. Y lo siento. Lo siento por ti. Porque tú sabes que jamás tragué a Valentina Díaz. Pero te veo... Te veo tan afectado que... Que ahora me pregunto... ¿Qué hubiera pasado si Valentina Díaz no estuviera muerta? Dime, Fernando. ¿Tú qué harías si Valentina Díaz estuviera viva? Que Valentina es la hija de Elena. ¿Pero quién le dijo eso? Quien lo dijo es lo de menos, Tobago. Pero veo que esto le afectó mucho. Pero es que... Es que no puede ser. No puede ser Valentina hija de Elena. Es que... ¿Usted está seguro de eso, don Danilo? No, no lo estoy. Por eso quería hablar con usted. ¿Y conmigo por qué? Usted fue amiga de las dos. Tal vez Elena iba a su casa... A encontrarse con su hija en secreto. ¿No es así? No. Eso nunca ocurrió. Fernando. Si pudieras tener a Valentina Díaz en este momento frente a ti... ¿Qué harías? Eso no tiene sentido, Gracie. Valentina está muerta. Claro que tiene sentido, Fernando. Fernando. Viendo cómo te sientes, me pregunto... ¿Qué pasaría si estuviera viva? Seguramente la acogerías en tu familia... ...y la harías inmensamente rica. Aunque para eso hubieras tenido que pedir... ...gran parte de mi fortuna, ¿no es cierto? Gracias, gracias. ¿Tú crees? Que yo tengo que elegir entre Valentina... ...y tú. Sería lo más lógico, ¿no? Pero... Pero... Pero tú dime, Fernando... ...¿qué hubieras hecho? No. No es lógico seguir hablando de esto, Valentina. Es un tema que no es grato para ninguno de los dos. Además está muerta. Y no podemos darle la vida. Sí. Tienes razón. Valentina Díaz está muerta. Y no podemos darle la vida. Todo lo que hubieses querido hacer por ella... ...ya no lo podrás hacer. Pobrecita. No sabe todo lo que se perdió. A partir del 22 de septiembre... ...los sábados espectáculo. Bueno, menos mal, hoy fue rápido. Ya estaba resignada a esperarte horas, gracias. Sin ironía, Sandra, ¿qué eres? ¿No sabes de lo que me acabo de enterar? Es que no puede ser. Es una locura. Gracia, Gracia, cálmate. ¿Qué te pasa? Elena sabía que su hija estaba viva. Entre Elena y su hija planearon todo. Planearon dejarme en la calle. La hija de tu hermana. ¿Qué te pasa, Gracia? ¿De qué estás hablando? ¿De Valentina Díaz? No, ahí sí que no entiendo nada, Gracia. ¿De qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver Valentina con la hija de tu hermana? Esa desgraciada. Valentina Díaz. Es la hija de mi hermana. Valentina Díaz. Es la hija de Elena. Me lo ha acabado de decir Fernando. Pero Valentina sabía muchas cosas que solo Elena pudo haberle contado. Cosas que ella no hubiera revelado si no hubiera tenido una razón poderosa. Secretos de familia. Detalles. Ellas tuvieron que haberse visto muchas veces. Y Elena tuvo que tener una razón para preparar a Valentina en esa forma. Lo único que puedo decirle, señor, es que en mi casa ellas nunca se encontraron. Le creo, Tobago. Usted es una buena mujer. Pero yo tengo todavía mis dudas. De pronto son especulaciones. Le ruego, eso sí, mucha discreción sobre esto. Claro, claro. Don Danilo, cuente con eso. Y si se llega a acordar de algo importante sobre lo que hablamos, llámeme, por favor. ¿Sí? Se lo agradezco. Y gracias, gracias, Tobago. Dios mío. Valentina es hija de Elena, pero... ¿Por qué Dios haría una cosa así? Es que no... Es que no puede ser. No puede ser. No hemos podido buscar el cuerpo del señor Ariza nosotros mismos, señor. Es que ahí está la policía, don Fernando. No, no han encontrado nada aún, señor. Ya me estoy cansando, Frankie, de las excusas y las malas noticias. Ni una más. Es que el cuerpo debería estar allí. De eso estoy seguro, señor. Seguramente alguna corriente se lo llevó o algo así. Mire, señor, no se preocupe. Yo voy a inspeccionar en toda la laguna hasta encontrarlo, señor. Frankie, Frankie, venga, 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 mire. Désele el carro a Felipe. ¿Qué está pasando? Lo tenemos, señor. Acabamos de divisar a Felipe Rangel. Síguelo, Frankie, síguelo. Tenemos que dar con su guarida. Alguien lo está ayudando. Alguien lo ayudó para poder sacar el cadáver de Valentina. Después me lo trae. Sí, entendido, jefe. Sí, sí. Tenemos que ser cautelosos, sí, sí. Vamos a averiguar dónde se esconde. Podría llevarnos donde está el cuerpo de Valentina Díaz. Esto es. Esta vez no se nos va a escapar, Indio. Vamos, moviéndose. Espera, espera. Yo te ayudo. No estás en condición. Bueno, yo puedo. Me duele, pero me tengo que acostumbrar. De todos modos es más doloroso saber que Valentina fue una gran mentira. Bueno, siendo sinceros, era la única manera de escapar a la persecución de Fontana en Palarujo. Aunque no sé si eso justifica el dolor de su madre. Ella debe de tener a mi hijo. Tiene que ser Valentina. Valentina se la llevó. Sabes que una vez María Ángel se fue de la casa y Valentina la tenía en su poder. Fue ella. No. Tuve que haber sido ella. Mira, no sé. Yo lo que creo es que deberías pensarlo mejor. Y no solamente la desaparición de María Ángel. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué te refieres? Mira, nadie. Nadie comete tantas locuras por nada. ¿Qué razón tenía ella para hacer lo que hizo? ¿Y tú crees que yo no me pregunto eso a cada momento? No. No, no, no sé. Yo no me puedo explicar qué hay detrás de todo lo que está haciendo Valentina. No sé, no me lo puedo explicar. Se acabó el día. No terminaron y me destrozaron la sala. Hombre, ¿pero cuál sala, don Ovidio, si nosotros solo trabajamos en el cuarto principal? ¿Qué cuarto principal? Ni que nada. Esa es la sala. Yo pasé mi cama para allá porque le entra más luz. ¿A la sala, don Ovidio? Ah, sí, claro. Es que ese es el problema. ¿Sí ve, Cirilo? No, no se preocupe, don Ovidio, que nosotros le vamos a renovar la casa 100%. Mire, le vamos a dejar tuberías nuevas, en grifos nuevos y sus paredes van a quedar intactas. Es más, cuando usted regrese, a su casa se va a sentir como en el paraíso. No, 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 no. Eso espero. Porque yo sé que cobran muy bien las cuentas pendientes. Los espero mañana. Allí es donde la tienen, León. Sí, es un sitio seguro. Bueno, ¿y qué esperamos, León? Quiero entrar. Quiero verle la cara de tristeza a la pobre Valentina Díaz. No Espérame aquí Prefiero ir primero ¿Vienes con nosotros? No, Gracia, no hay ni riesgos Yo prefiero quedarme y esperar aquí Bueno, como quieras, amor Pero te advierto que te pierdes la mejor parte del show La voy a hacer sufrir Esta es la casa, señora Gracia Este es mi primo Ovidio Siga Gracia Hola Querida sobrina No quiero Llegaste a mi casa Te metiste descaradamente Te hiciste amiga de Luis Miguel Y luego lo enamoraste haciéndole creer que eras amiga de Elena Luis Miguel no se enamoró de mí por eso Pero que vas a entender tú lo que es el amor Gracia, estás enfermo Eres una pobre mujer Eres mucha lástima ¿Sabías todos los secretos de la familia? Cosas que nadie más conocía ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo lo sabía? No sé de quién estás hablando Vas a seguir mintiéndome, maldita perra ¡Desgraciada! ¡Eres una gran cara! No puedes conmigo Ya no más Se te acabó la cuerda Así como tu madre se quedó con toda la herencia Tú ahora venías a llevártela, ¿no es cierto? Y ni siquiera tuviste pudor con tu madre muerta Me quitaste el marido ¿Qué estás diciendo, Gracia? ¿Qué tiene que ver mi madre? ¿De qué me estás hablando? ¡No me mientas! Eres peor de lo que todo el mundo se imagina Pero yo lo sé todo Yo sé quién eres tú Yo sé Que tú eres la hija de Elena Yo sé que tú eres la hija de mi hermana Don Fernando, lo estaba esperando ¿Sí? ¿Qué pasa, Armando? ¿Por qué tienes esa cara? Creo que fue un accidente No puedo estar completamente seguro de eso Es muy injusto Pasó algo terrible, don Fernando Armando, acabo de hablar ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde está Giovanna? Dilo ¿Dónde está Giovanna? Ella estaba esperándome en el apartamento Cuando yo llegué, la encontré en la tina El secador estaba dentro del agua Y ella se lo encontró ¡No! 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 Don Fernando Giovanna está muerta Eso no es verdad Lo que estás diciendo es una locura Eso es hipólico Es verdad No mientas Descubrí tu juego Yo era amiga de Elena Y ella me contaba todos sus secretos ¡Hipócrita! De donde sacas es absurdo Tú estás inventando esto para hacerle daño Tú solo quieres herirme como siempre Valentina, por favor Ahora no me vas a decir Que te avergüenza ser la hija de Elena Porque sí Mi hermana era una estúpida Una imbécil Pero era mucho mejor que tú A ver ¡Quítate la máscara! ¡Llévatela! ¡Llévatela! Se te acabó el juego, Valentina Te salvaste De tener una muerte rápida e indolora En cambio ahora Vas a tener una muerte lenta Muy lenta Porque la humedad El frío El hambre De la sed Van a ir acabando contigo Y yo voy a venir Cada día A ver cómo mueres lentamente Voy a disfrutar Tanto viéndote morir Hasta que te vayas al infierno A reunirte con la bastarda De tu madre Unos días antes De la boda en casa de los Fontana Alguien intentó atropellarla Gracias a Dios Yo estaba con ella Y logré evitarlo Pero ella estaba segura Que alguien quería asesinarla Danilo Fontana Danilo Fontana No, don Fernando No creo Hay otras personas Que podían estar muy interesadas En la herencia Que le correspondía a Giovanna Como nieta de las dos familias No, hermano, no Ese maldito viejo No quería a su nieta Yo la envié a Giovanna Yo fui el culpable Soy el culpable Cuando la encontré en el apartamento Lo primero que pensé Fue en un asesinato Pero no hay ningún indicio Que así lo indique Ella estaba sola Y la puerta No estaba forzada Escuche bien esto En nuestras familias No hay accidentes Voy contigo a ese apartamento Voy a ir a buscar a mi abogado Y además Voy a llamar A los padres adoptivos de Giovanna Espérame aquí Don Fernando Sí Quiero que sepas que Lo siento mucho Mucho Yo también lo siento Y quiero que sepas Que este crimen No va a quedar impune Quien lo haya cometido Va a pagar Eso Te lo juro Valentina Valentina ¿Dónde pudo haber ido? No No, no, no La encontraron Y se lo llevaron Eso Tiene los minutos contados Felipe Rangel Frankie ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Qué fue lo que pasó? El jefe te mandó a llamar Ya hablé con Fernando Todo lo que tenía que hablar Se te olvidó decirle Algo muy importante ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Ya revisé Frankie No la tiene aquí No hay nadie ¿A quién están buscando? El cuerpo de la difunta Valentina Díaz El jefe quiere saber ¿Dónde la escondiste? Habla A partir del 22 de septiembre ¡Vamos! Frankie ¿Te pasó algo Frankie? Estoy bien Persígalo Otro intento de esto Si juro que te mato Aunque no sea la orden De don Fernando ¡Sácalo Indio! ¡Vamos! ¡Muévete! Espósalo ¡Rápido! Vamos a llevarlo A donde don Fernando Para que cante Rápido Indio Imagino cómo debe sentirse En pocos días Perdiste a tu nieta Valentina Y a tu ahijada más querida Danilo Fontana No, no Olvídalo Apenas me llamaste Vine a investigar Ya había llegado la policía La cerradura no fue forzada Y no habían signos de violencia Parece demasiado un accidente Además Giovanna me dijo Hace pocos días Que quisieron matarla Además era coincidencia Si esto En el momento en que ella Iba a recuperar la herencia Morir de esta manera Es absurdo Si son los Fontanas Los voy a saber Te aseguro que los voy a saber Si esto Vamos Es increíble Todo el mundo piensa Que Valentina Díaz Está muerta Tienen razón Valentina Díaz Es una mujer muy hábil Con decirte Que hasta yo misma Estuve en su funeral Para cerciorarme Que estuviera muerta Hice una excelente jugada Si Pero de nada Le sirvió tanto esfuerzo Para aparentar estar muerta Porque ahora Lo va a estar realmente Bueno Ya eliminé a la hija De Luis Miguel Y finalmente Tengo fuera de juego A Valentina Todo me está saliendo A las mil maravillas León Todo Eso puede estar segura Lo que me sorprende Es que usted haya dado con ella O sea ¿A quién podría encontrarla Cerca de esa cabaña? ¿Verdad? Estás metido en esto Hasta el pescuezo Y déjame decirte Que de esta No vas a salir Bien librado Así que o hablas O hablas No seas malito A ver Dinos dónde está El cuerpo de Valentina Díaz ¿Y cuál es el interés De Fernando Con el cuerpo De Valentina Díaz? ¿Es que la piensa Poner a boxear? Felipe Ya te dije Que tu sentido del humor Es muy malo Tú sabes muy bien Que Valentina Díaz Es su nieta Y que él va a hacer lo imposible Para tenerla en el panteón De su familia ¿Me entiendes? Ah Vaya Se le ablandó El corazoncito A mi cuñado Ay Felipe Tú más que nadie sabes Que el recuerdo De Marco Tulio Es muy importante Para don Fernando Es sagrado Así que Valentina Díaz Es importante ¿Me entiendes? Ah Gracias por la información Así que Valentina Díaz Es importante Siempre lo supe Pues a ver Cuánto está dispuesto A pagar mi cuñado Maldita sea ¿Y ahora qué pasa? León Tenemos que regresar Soy una imbécil ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¿Qué no se te ocurrió antes, Gracia? Que Valentina Díaz Estaba demasiado cerca De la laguna En donde ahogaron a Luis Miguel ¿Me quieres explicar Qué estaba haciendo ella Y no te parece Demasiada casualidad? Tienes toda la razón Sí Sí, sí Es muy extraño Sí, claro Por eso es que no aparece El cadáver de Luis Miguel Ella lo tiene que haber escondido Pero ahora mismo Me tendrá que decir ¿En dónde está? ¡Date prisa! En breve Un amor que sufre Lo trataron de matarte al nacer Me sentí tantos años Tan cobarde Por no haber podido Defenderte, mi amor Te lanzaron esta vida Llena de miserias Que tú no te merecías A ganarte la vida Enfrentándote a golpes Luchando por la comida diaria Cuando tú debiste haber sido Tratada como una reina Mi niña Por eso estoy aquí Por eso estoy aquí En tu cuerpo Mi amor Y Dios me trajo hasta aquí De una manera extraña Dios mío, ayúdame Indícame el camino Por favor ¿Cómo puedo pagarle a mi hija Tanto sufrimiento? ¿Cómo puedo devolverle La vida a mi niña A Dios? Dime cómo ¿Cómo? Es Valentina Tiene que ser verdad La hija de Elena Es Valentina Sí, ya mi vieja Pero por favor Cálmate No podemos estar seguros Todavía de nada Cálmate Si Valentina es la hija de Elena Eso dice mucho, maestro Si usted lo dijo Usted dijo Que alguna afinidad Debían tener Para que Lenita Reencarnara en el cuerpo De Valentina ¿Eso es posible, señor Cumbaya? Sí, es posible Dios mío Esto es un milagro Lenita se pasó Toda la vida Queriendo comunicarse Con el alma de su hija Y lo logró No lo ha logrado aún Si encarnó En el cuerpo de su hija Es porque tiene una misión Muy importante Que llevar a cabo Los Fontana Y los Valerugo Tuvieron la oportunidad De olvidar sus rencores Sus odios A través del nacimiento De Valentina Era la única persona Capaz de lograr la paz Entre esas dos familias Y ahora Elena Es la que tiene esa tarea Elena Debe llevar a cabo Lo que no le permitieron Hacer a su hija Qué bueno tenerla De nuevo en la casa Doña Concepción La extrañamos muchísimo Yo también las extrañé Muchachas Concepción las llamará Si las necesita Ahora déjenos solos Sí Con permiso Permiso Bien Yo me voy a mi cuarto Danilo Necesito descansar Espera Concepción Hay algo que Debería saber Algo muy importante ¿De qué hablas? ¿Qué tengo que saber? Se trata de Valentina Díaz Pero tú crees que eso Sí sea verdad vieja Porque es que mira A mí me sigue pareciendo Algo muy del otro mundo Por favor Es que ¿Cómo así? Elena resultó ser su propia hija Quiero decir El cuerpo de Valentina Resultó ser vieja Pero explícame Déjame atender el teléfono No entiendo Aló Tobago Crismas Soy Luis Miguel Arisa Luis Miguel Usted es amiga de Valentina Necesito hablar con ella ¿Con Valentina? Pero Usted sabe que ella murió No me venga Con cuentos Tobago Yo sé que Valentina Está viva Y que probablemente Tenga a mi hija Porque me está engañando Todo el tiempo Tobago No lo No lo entiendo ¿Qué me quiere decir con eso? No mienta Yo sé que Valentina Tiene un plan Si algo malo Le sucede a mi hija No sé de lo que sería Tu paz Tobago Yo no sé de lo que Me está hablando Tobago ¿Qué pasó mi vieja? ¿Cómo así apareció Luis Miguel Arisa Ahora sí? Pero háblame mi vieja Porque estás así de pálida Mi amor ¿Qué pasó? Luis Miguel ya sabe Que Valentina está viva Y dice que tiene secuestrada A su hija Ay Dios mío Tobito Yo no sé qué hacer ¿Dónde estará Helenita? Vaya, vaya Qué bien Nos volvemos a encontrar Muy bien Felipe Muy bien Comencemos otra vez Supongo que sabes Que tienes muchas cosas Que decirme Muchas más De las que imaginé Siempre imaginas demasiado Fernando Debo aceptar Que te subestimé Felipe A mucha gente le pasa No te preocupes Por eso He sangrado demasiado ¿Me puedo sentar? No, no te vas a sentar Y vas a seguir sangrando Si no me dices Dónde tienes el cuerpo De Valentina Díaz ¿Entendió? 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 Hola, Saldina Y voy a salir de este lugar Solo para hacerte pagar Todo el daño Que me has hecho Maldita Tú estabas en la laguna Y viste cuando lo mataron Suéltame, Gracia Suéltame Dilo ¿En dónde está Luis Guillén? ¿En dónde lo tienes? ¿En dónde está? Suéltame Debes saber Debes saber lo que ocurrió Concepción Sé que Esa muchacha Valentina Era importante Para ti Por eso No quise Decirte nada Antes Por temor A perjudicar Tu estado de salud Tan delicado ¿De qué estás hablando Danilo? Debes Prometerme Que vas a tener Calma Valentina Díaz Se quitó la vida Dios mío ¿Y cómo pasó eso? ¿Cómo puedo hacer algo así? No sé Debió haberse sentido Acorralada Porque sabía Que tenía que rendir cuentas Por lo que le sucedió a Gracia Pobre muchacha Y eso es todo Lo que dices Pero si hace Tan solo unos días Tú sostenías Que ella era Elena Si alguna vez Dije eso Seguramente fue Producto De la depresión Llegó un momento En que me sentí Muy triste Por la muerte de mi hija Ni siquiera Dios Me consolaba Danilo Me costó mucho Trabajo aceptarlo Pero Nuestra hija Se fue hace mucho No sabes Cómo me alegra Que estés De vuelta a casa Y saber Que lo peor Ya pasó Suéltame 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 Dímelo ¿En dónde tienes a Luis Miguel? Tú lo sabías ¿Verdad? Tú sabías Que lo iban a matar Pero seguramente Él cree Que eres inocente Porque tú has sabido Manipularlo Tienes una mente Muy sucia Tú lo sabías Pero eso es lo malo Con Luis Miguel Jamás pudo imaginar Tu maldad Y ahora pretendes Manejarlo Como te da la gana Y además quisiste Matarlo Quiero que me digas ¿En dónde está Luis Miguel? Mátame, Gracia Mátame, Aura Porque si llego A salir de aquí Te juro Que no me va a importar Quién eres Y no tendré piedad Contigo Me estás amenazando Tú a mí Estoy cansado De tus estupideces, Felipe ¿Dónde tienes El cuerpo de mi nieta? ¿Dónde? Ahora la llamas tu nieta A la mujer que montabas En el rin Para explotarla ¿Quién es Felipe? ¿Cuánto quieres? Frankie me dijo Que querías cobrarme Para decirme Dónde tienes El cuerpo de Valentina ¿Cuánto quieres? No creo que tenga ánimos Para negociar contigo, Fernando Felipe ¿Quieres cobrarme, Felipe? ¿Qué clase de bestia eres? ¡Cállate! No me vengas Con discursitos moralistas ahora Fernando Valerugo Tú El amante de Gracia Fontana La asesina de mi hermana A propósito ¿Se divierten Hablando de eso en la cama? ¡Franchi! ¡Franchi! Sí, señor Busca al impiador Dile que le ponga algo a Felipe Quiero que esté en mejores condiciones Para cuando yo regrese Sí, señor No te conviene, Fernando Si a mí me pasa algo Tú te hundes Ay, Felipe Felipe, Felipe ¿Sabes que todo negocio Tiene su riesgo? Y a ti lamentablemente Te tocó perder No seas tonto Dinos ¿Dónde está el cuerpo De Valentina Díaz? Terco ¿Aló? Sí, con Frankie Aunque no quieras decirme En dónde está Luis Miguel Yo lo voy a averiguar Pero lo que puedo sacar De todo esto Es que tú Sobrinita Te las ingeniaste Para sacar a Luis Miguel De la laguna Vivo o muerto Ah Entonces sí lo sabías Sabías que iban a llevar A Luis Miguel a ese lugar Porque estás muy segura Que ahí estaba Tú sabías que lo querían matar O O fue tu plan, Gracia No, 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 no No me cambies el tema Yo lo que quiero saber Es en dónde está Luis Miguel Pero ya te lo dije Si no me lo quieres decir Perfecto De toda forma lo voy a saber Si está muerto Lo encontraremos Y si está vivo Pues Aparecerá ¿Y después qué? Vas a intentar asesinarlo otra vez Vengo de llamar a la casa Fontana Luis Miguel ¿Pero qué estás haciendo? Tú necesitas descanso Reposo ¿A dónde crees que vas? Las heridas te volverán a sangrar Yo no me puedo quedar ahí acostado Sin saber dónde está María Ángel Es que tú no puedes dar la cara Te van a matar ¿Y qué es lo que se supone Que tengo que hacer? Alguien tiene a María Ángel Y yo tengo que saber quién es No, 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 no Yo no estoy de acuerdo Tienes que esperar un poco Mira, tú no le vas a hacer Ningún favor a la niña Si saliendo de aquí Te atrapan a ti también Si ya trataron de matarte Yo no veo Por qué no lo vuelvan a hacer No, no, no digas ridiculeces ¿Tú no sabes cuál es mi relación con Luis Miguel? Desde su despedida de soltero Antes de casarse con la vieja bastarda de tu madre Luis Miguel y yo nos llevamos muy bien ¡Eso no es verdad! Tú sabes Que no es verdad Muy bien Perfecto Tú sabes cómo hace el amor Luis Miguel Eso es cierto Pero Lo que no sabes Es cómo lo hace conmigo No sabes Todas las locuras que nos decimos Todas las locuras que hacemos Es un loco Un loco divino Que jamás hubiera podido ser feliz Al lado de una anciana como mi hermana Y mucho menos Al lado de una mosquita muerta como tú Cállate No No te mortifiques, Valentina Tú ya estás fuera del juego Tú estás cuatro metros bajo tierra En tu propia tumba ¿Como Giovanna? ¿Giovanna? ¿Qué le pasó a Giovanna? Se murió Tuvo la malísima idea De meterse en la tina Con el secador de pelo encendido ¿La mataste? ¿La mataste a Giovanna? ¿Sabes qué? Ya me cansé Me voy Y te dejo aquí en tu Tumba Ah Y en cuanto a Luis Miguel Te digo que ni vivo ni muerto Va a poder quitarme lo que tu madrecita me robó Eres un alma perdida Y no encuentras tu posada Se robaron tu inocencia No conoces de ternura Y cambiaste tu sonrisa Se marchó con tanta brisa Por una mirada oscura Y ahora te vas En busca de la venganza Por traiciones Por mentiras Y por todas esas campas De probar los intereses De todas aquellas veces Que lloraste inconsolables Sin amor Sin amor Este viernes ¿Dónde tienes el cadáver de Valentina? ¿Eh? El muro se va desenredando Tu muerto acaba de resucitar ¿Qué? Luis Miguel Ares está vivo Pero Luis Miguel aún peligra Luis Miguel escapó de sus captores ¿Logrará Valentina chantajear a sus captores? Usted puede tener todo el dinero que quiera La venganza Este viernes Una de la tarde Solo por Telemundo